De regreso en el estudio de EB-Tips a través de la señal de EB-TV. Recuerden conectarse con nosotros por nuestra página web ebtv.online y si quieren adquirir cualquiera de los productos de nuestra marca lo pueden hacer a través de ebtv.store. Señores, ayer fue un día sumamente importante en la industria del entretenimiento porque se llevó a cabo la entrega de los Saks Award. Muchísimos nominados, muchísimos ganadores, pero uno de los elencos que llamó la atención fueron nuestros amigos, les digo amigos porque me vi la serie completica de The Crown, uno de los ganadores la noche de ayer, así como de Schitt's Creek, quienes ganaron como mejor serie de comedia. Y ahora sí les voy a decir algo que me llama mucho la atención y es un contacto que vamos a hacer en pocos segundos con Argentina. Él es un cantante jovencito que acaba de lanzar un nuevo tema y seguro, seguro, seguro la va a romper. Se llama Sael, pertenece a Rompiendo Sky y estrena Sin Mente. Fue Sael Sin Mente quien está estrenando este nuevo videoclip y este nuevo tema que seguro va a estar sonando durísimo en todas las plataformas digitales y en todos los medios donde suena la música urbana. El día de ayer, domingo de Pascua, un día pues muy celebrado a nivel mundial y una de las felicitaciones que más ha llamado la atención fue la de David Beckham. Les comento que fue la mejor felicitación de Pascua. Nos llega de parte de la familia Beckham. Sin duda, se ha convertido en unos conejitos muy graciosos. ¡Qué familia tan divertida! Aquí estamos viendo estas imágenes cortesía de nuestros amigos de hola.com. Es así, ayer vimos muchísimas celebridades, cómo disfrutaban el día de acción de Pascua y cómo compartieron pues el cierre de la Semana Santa. Viendo también en esta cuenta de nuestros amigos de hola.com, le pido a producción ir dos imágenes más abajo. Vamos a ver cómo estaba el pequeño Iván González disfrutando de la Semana Santa en el campo. Aquí vemos al bebé Cayetano, quien cumplió tres años hace un mes y es un apasionado de la naturaleza y las gallinas. Esta pues es la imagen del hijo del famoso torero, quien ahora se convierte en todo un agricultor. Estas son algunas de las noticias reseñadas por la página de sociales hola.com. Nosotros seguimos conectados con toda la información del mundo del espectáculo y del entretenimiento del mundo 2.0 en EV Tips. Por cierto, viendo las imágenes de Pascua, la realeza no se nos queda por fuera y es por eso que también nuestros amigos nos traen esta imagen del príncipe Alberto de Mónaco junto a sus dos hijos quienes estaban recopilando los huevitos de Pascua. Estamos viendo estas imágenes y dicen, ¡A pintar el huevo de Pascua! La divertida felicitación de Alberto y Charlene de Mónaco con sus mellizos. La familia al completo ha disfrutado, tiñendo de colores uno de los símbolos de estas felices fiestas. Y nosotros, amigos, hasta aquí hacemos esta reseña de lo que fue el domingo de Pascua de las noticias más relevantes en el mundo 2.0 y, por supuesto, esa excelente entrevista que tuvimos con la bellísima Tefi Valenzuela, la información que nos trajo la niña en sus chispazos y esas recomendaciones del doctor Mauricio González que nos invita a vacunarnos contra el COVID-19. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y regresamos muy pronto con un nuevo EV Tips. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Gracias. 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 Gracias.